La despensa Supermercados ha inaugurado este 28 de agosto su nuevo establecimiento, situado en el Centro Comercial Val General de Albacete. Desde primera hora de la mañana, multitud de clientes se daban cita en el supermercado para realizar sus compras y disfrutar de este nuevo espacio, que además cuenta con servicio a domicilio y servicio de compra online. Hoy es un día muy importante. Cualquier inauguración de nuestras tiendas es importante, pero esta tiene ese valor añadido que, como tú bien has dicho en la introducción, estamos en un edificio singular, un edificio que data de 1912, un edificio que en 1986 fue una revolución en Albacete porque fue el primer centro comercial, entonces fue una revolución. Y para nosotros ahora, unos años después, abrir nuestra nueva tienda es muy ilusionante porque sabemos el cariño que la gente de Albacete tiene a este edificio y a este centro comercial. Se trata de un espacio amplio, eficiente y moderno que cuenta con mil metros cuadrados de superficie, donde se pueden encontrar todo tipo de productos, destacando sus secciones de frescos y marcas de primera calidad. Una de nuestras fortalezas son las secciones de frescos, cuidamos mucho el fresco, apostamos mucho, somos la despensa de supermercados de Castilla-La Mancha, no es lo lema, somos de aquí. Entonces apostamos mucho por los ganaderos, por los agricultores de la región, por los productores en general, entonces tenemos todas nuestras secciones, pescadería, charcutería, carnicería, frutería y también panadería. Aparte de eso, otra cosa que ponemos en valor es que tenemos las marcas de siempre, las marcas que a la familia le gustan y también nuestra importante marca propia del grupo IFA y todas las semanas promociones especiales y grandes ofertas. Con esta nueva apertura, la despensa muestra su apuesta y compromiso con el desarrollo económico y social de Albacete y Castilla-La Mancha, siendo parte importante de la creación de empleo. En Albacete ya son 12, en breve daremos una buena noticia para que sea alguno más, no a mucho tardar también en un entorno singular de Albacete y en total son casi 190 tiendas ya, 188. Sí es verdad que hemos pegado un pequeño salto en los últimos dos años de Castilla-La Mancha a Madrid también por la cercanía. En Madrid tenemos 40 tiendas, pero somos de aquí, nuestra fortaleza está en Castilla-La Mancha. Somos una compañía castellano-manchega que, aparte de las grandes ciudades como puede ser Albacete o Toledo o Ciudad Real, también nos gusta llegar a esas poblaciones de Castilla-La Mancha donde los grandes operadores nunca van a llegar porque no hay suficiente población. Para nosotros es importante también ser el súper de cercanía y otra cosa importante es que generamos también trabajo. Por ejemplo, en esta nueva tienda genera 25 puestos de trabajo. Creación de empleo que a nivel global se traduce en unos 2.500 puestos de trabajo, además de ser la despensa líder del sector en la distribución alimentaria en Castilla-La Mancha. Gracias. 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 Gracias.